¡Hola, hola! Soy Miss Gracie. ¿Sabías que para que tu niño pueda desarrollar su pensamiento crítico, creativo, constructivo, además innovar, es necesario que conozcas sobre la educación STEM? Quédate conmigo y junto al texto que hoy te lo contamos. El término STEM por sus siglas en inglés es el acrónimo de Science, Technology, Engineering y Mathematics. Ahora te comparto algunos tips para tus sesiones. Incluye trabajo en equipo. Incorpora aprendizaje práctico. El contenido debe ser relevante y del interés de tus niños. Sé creativo. Y aprovecha tus recursos y herramientas. Si quieres aprender más, no olvides visitar mis redes sociales y la web de artes. Nos vemos el próximo viernes. ¡Chau, chau!